Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí, tres minutos de extra time para que esto acabe. El público ve una buena oportunidad. ¡Gol! Eso es un autogol. Al final fue su compañero el que metió la pelota en la portería. No sé si tendrán unas palabras en el vestuario. ¡Hacia él, Paco! ¡Gol!